Hola Dermalovers, hoy te voy a presentar en exclusiva los secretos y nuestros ya conocidos superdermatips de Eusein Hyaluron Mist Spray, un producto 100% de origen alemán. Así que empecemos. Número 1. Este producto es un spray facial anti-age. Número 2. Este producto cuenta con ácido hialurónico altamente concentrado, con una capacidad para soportar hasta mil veces su peso en agua, lo cual te va a brindar una hidratación instantánea. Número 3. Este producto cuenta con glucoglicerol, el cual ayuda a activar los canales de distribución del agua entre las células de tu piel, favoreciendo así su equilibrio e hidratación. Número 4. Este producto cuenta con micromoléculas de agua nebulizadas, los cuales van a brindarte un efecto hidratante y suavizante. Número 5. Este producto, según la indicación de tu médico dermatólogo, es apto para pieles sensibles. Número 6. Este producto es considerado hipoalergénico, ya que no posee perfume ni alcohol. Número 7. Este producto es de textura ultraligera y de rápida absorción. Número 8. Este producto también es libre de parabenos. Así que cuéntame aquí abajo si ya lo conocías y suscríbete para miles de revistas dermatológicas más. Hasta la próxima.